Lidio Está discutiendo con el griego antes que empiece la partida Y el griego que dice que va a ganar, que le va a comer todo Ah bueno, ya dijo que le va a ganar Más vale Que hagas un buen papel, eh Ya es mío, ya es mío, no se da cuenta, pero es mío Bueno, ya hay problemas Ya estamos en la apertura y tenemos problemas Mirá, Lidio muestra peones Ese se fue Otro más Mirá quien se fue ahora Se fue un caballo, si, si, si Lo estamos filmando, esto es horrible Esto es horrible El pidió que lo grabara Yo no vi caballo El pidió que lo grabara Se sigue esto No, no, si No toqué nada 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 Estoy esperando que el juego Dale ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Mirá, mirá, mirá Empezó la discusión Le cobró ilegal Mirá, le cobró ilegal Mirá, se quedó protestando en boxes Se quedó protestando en boxes Ese tipo Mirá, mirá Pero mirá como protesta en boxes Protesta en boxes Protesta en boxes Pero mirá listo Pero mirá listo Le cobró ilegal Empieido Para Warum Le cobró ilegal Trinta encima